En un instante, una hermosa y joven princesa que se encontraba triste porque había perdido a sus honorables y amados padres. Fue entonces que su tristeza desapareció porque llegó a su vida un príncipe. El príncipe llegó montado sobre un caballo blanco con figura gallarda y amable sonrisa envolviendo a la bella princesa con un suave aroma a rosas. Hincándose, limpió sus lágrimas con cuidado, tratando de aminorar su tristeza. Entonces el príncipe dijo, que tu fuerza y nobleza no se pierdan cuando crezcas. Toma esto para que no me olvides. Entonces la princesa preguntó, ¿podríamos reunirnos de nuevo? A lo que él respondió, esa sortija te guiará a mí. ¿Qué es esto? pensó ella. ¿Acaso se trata de una sortija de compromiso? A partir de ese día, la princesa buscó al príncipe con tanta desesperación que decidió convertirse en príncipe ella misma. Es algo extraño, ¿no creen? Pero esa es nuestra historia. A la princesa buscó al príncipe ella misma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!